Y así, Santa Ana coronó a Lissette Hernández como la nueva reina de las fiestas julianas 2012-2013. Entre el jurado a cargo de escoger a cada una de las 14 señoritas para las diferentes categorías, estaba Sigfrido Reyes, Ricky Mina, Joel Díaz y Fátima Mauricio Misturismo El Salvador. Bueno, ya tenemos una nueva soberana en el municipio de Santa Ana, una corona coronada por primera vez en este escenario tan bello que es el Teatro Nacional de Santa Ana. Así que le deseamos a nuestra soberana éxitos y por supuesto hacer un trabajo de cara a la sociedad. Bueno, pues mi impresión es que tenía mucha competencia, todas las chicas estaban muy divinas y a pesar de que todas fuimos a un casting, todas fuimos ganadoras, ya que solo fuimos 14 elegidas, por lo tanto fue muy difícil la competencia. En el evento se escogió también a la ganadora de traje de fantasía y de gala y por primera vez en esta celebración fue coronada Misturismo Santa Ana, reconocimiento que Rosy Montoya recibió del ministro de Turismo. Luego de las presentaciones artísticas de cada una de las candidatas, fueron elegidas las seis finalistas que pasarían a la ronda de preguntas. Si fueras elegida reina esta noche, ¿cómo te gustaría que te recordara? Gracias a todos, muy buenas noches. Y si yo fuera elegida reina esta noche, me gustaría que me recordaran como era chica alegre, carismática, extrovertida, que aparte de buscar una corona, buscó también acercarnos y servirle a nuestro pueblo santaneco con ayuda de la calvía. Gracias. Además, fue coronada Carla Sierra como reina de la juventud y Nuria Escobar como reina de cultura y deporte. Las fiestas en honor a Nuestra Señora de Santa Ana se celebrarán del 17 al 26 de julio. En el salvador.com, Evelyn Linares.